Amigos, queridos, como siempre para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo buenas recomendaciones con excelentes promociones. ¿Sabía usted que el colágeno es una proteína que el cuerpo humano produce? Pero a partir de los 30 años de edad, usted empieza a perder el 1% de colágeno de su cuerpo. Que de pronto le empiezan a salir esas arruguitas, de pronto usted tiene problemas al subir y bajar gradas, se le rompen las uñas con facilidad, se le cae el cabello, ha perdido el sueño, ha perdido la memoria, pues bueno, todo esto es a base de la pelea de colágeno. Pero no se preocupe porque gracias a la línea Colage Eterna, nosotros hoy le traemos el colágeno hidrolizado, que viene a través de cápsulas realmente fabulosas. A partir del séptimo día de tratamiento, nosotros ya empezamos a ver un cambio en nuestro cuerpo. Así que solo por hoy, usted se comunica los números que aparecen en pantalla o visita nuestras redes sociales a un precio súper especial, se va a llevar un mes de colágeno hidrolizado y solo por hoy la biotina que le va a ayudar también a que su cabello le crezca hasta 4 centímetros en un mes y a fortalecer las uñas y sus huesos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!